Hoy en Chuladas Creativas vamos a hacer unos lindos moños para niñas. Están muy fáciles, así es que ¡comenzamos! Bueno, con diferentes tipos de telas vamos a hacer varios moños. Yo me encontré esta tipo organza. Puedes conseguir una de este tipo o diferente, no te preocupes. Esta es como transparentona. Vamos a juntar varios dobleces y hacer círculos. Sí, vamos a recortar varios círculos de diferentes tamaños. No te preocupes porque sea tan exacto. Va a quedar algo como este estilo. Ahora, ya que tengas tus círculos recortados, vamos a quemar sólo la orillita. Fíjate muy bien. Vamos a quemar justo la orilla de nuestro círculo. Se va a ir haciendo chicharrón. Se va a ir encogiendo. Vamos a hacerlos todos de diferentes tamaños y varios círculos, que te diré, como unos 10. Ahora vamos a apilarlos unos con otros, del más grande al más pequeñito. Te va a quedar algo así. Ahora, con unas cuentitas en medio, vamos a coser unas 3. A mí me gustaron de círculos y más o menos del mismo tono, nada más que un poquito más fuerte. Escogí unas rosas más oscuras. Puedes hacer lo mismo con diferentes telas. Mira qué padre se ve. También están quemadas las orillas. Algunas no se te van a enroscar, como la otra tela, pero se va a ver muy padre porque no se te ve deshilachada ninguna orilla. De todas maneras, todos los diferentes tipos de telas las vas a combinar y eso hace que se vea muy divertido. Lo haces igual, de la más grande a la más chiquita. Y le coses unas cuentitas justo en medio. A mí me gustó ponerle 3, pero puedes ponerle una cuenta más grande o incluso un botón. Ahora, con la pistola de silicón, ya que los tengas hechos, lo vas a pegar en un pasador o en un broche. Es muy fácil, ya que esté muy caliente tu pistola, le pones un poquito atrás y listo, lo pegamos. Te va a quedar increíble. Puedes hacer de diferentes tamaños y hasta de diferentes colores. Ahora vamos a colocarlo al amadelo. Se ve de verdad muy lindo y puedes colocar 1, 2, 3, los que tú quieras. E incluso hacerlo más grande, recuerda. Combina diferentes tipos de telas y te va a dar resultados increíbles. Ahora, también con bolitas de diferentes tamaños las vas a coser alrededor de un círculo. Este círculo es el que está en medio. Vas a doblar el círculo que vas a coser y lo pones directamente en tu tela de abajo. Es decir, vas a coser varios círculos alrededor de una tela redonda. Esto es para que te dé el efecto como si fuera una rosa. Y en medio puedes colocarle un botón. El chiste es que experimentes y lo hagas muy divertido. Ahora, con botones grandotes, vamos a utilizar ahora tela fieltro o tela más gruesa. Vamos a doblarla en varias partes y cortamos un medio círculo un poquito alargado, como si fueran pétalos. Doblamos la tela para que al mismo tiempo te salgan muchos pétalos. Ahora, doblamos nuestro pétalo en la parte final y ahí le ponemos un poquito de silicón y pegamos el botón. Repetimos lo mismo en todos nuestros pétalos. Unas botitas, ya que está doblado, y así doblado lo pegamos a nuestro botón. Vamos a repetirlo varias veces. Es más, puedes combinar diferentes colores de tela o hacerlo de un solo color. Bueno, vas pegando varias por todos lados y donde te queden huecos, lo vamos a pegar también doble. Es decir, en los huecos vamos a colocarle otro pétalo en la parte de atrás, por ejemplo aquí. ¿Viste? Bueno, también lo podemos hacer de otros colores. E incluso también vamos a hacer uno de mezclilla. Van a ver cómo le luce a nuestra modelo. ¿Qué tal? ¿A poco no quedan divinos? Mira, unos los pegamos en broche y otros en diademas. Bueno, María y Silvana se ven espectacular y muy hermosas. Ahora vamos a aprender a hacer el moño de María. Fíjate muy bien. Vamos a doblar igual nuestro fieltro y vamos a hacer varias tiritas. Vamos a cortar a lo largo. Es decir, ya que esté todo doblado, vamos a ir recortando tiritas. Recórtalas de diferentes largos. Ahora, ya que tengas varias tiras, las vamos a pegar en un botón. Ponemos un poco de silicón y las vamos pegando alrededor. De esta forma. No te preocupes porque estén de diferentes tamaños. Ahora, en los huecos, también vamos a ir pegando para que nos quede retacado de tiritas de este estilo. Mira, vamos a rellenarlo por todos lados. Ya que esté bien relleno, vamos a recortar con nuestras tijeras todo alrededor para que nos quede un círculo casi perfecto. Queda muy divertido. Ahora solo hay que pegarlo a un broche o a unas pinzas. También lo puedes pegar a una diadema, por ejemplo. Y mira qué lindo se ve. Este es el estilo combinado. Puedes combinar dos colores y también se ve increíble hacerlo más grande o más chiquito. ¿Qué tal? ¿A poco no se ve padrísimo? Bueno, pues si te gustó, no dejes de regalarnos un like y suscríbete a nuestro canal. Aquí te vamos a enseñar muchas cosas muy divertidas cada jueves. Tenemos tres ideas nuevas para ti. Así es que suscríbete. ¿A poco no estuvo súper fácil? Bueno, pues si te gustó, no olvides de regalarnos un like y de seguirnos. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves con más ideas. Bye, bye. Bye, niñas. Bye. 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 Bye.